Puda, puta, 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 puta La niña no es muy tranquilita, puta, el padre quería una señorita, puta Pero que le hago hacer, igual a la mierda mujer que le hizo nacer, puta La niña no es muy tranquilita, puta, el padre quería una señorita, puta Pero que le hago hacer, igual a la mierda mujer que le hizo nacer La peor de todas es una puta sin sentimiento, la que tiene la zona sin fecha de vencimiento La dama que nunca nada la pudo calmar, termina tanto la pichura que hasta le hizo un altar Se cuida la ballaina con cremita y maquillaje, las hijas siguen ocupando los chucacos del pasaje Cuida su integridad, aplica tratamiento falio, y pa' que le entre más adentro se sacó hasta los ovarios Porque ha logrado todo incluso cuando no era nada, y anda con la zorra al aire pa' robarse la mirada Las putas ricas siempre anotan victorias, y putas feas se mueren sin pene ni gloria Tiene la zorra milagrosa y se puede usar de aquí, y dice que con un mamón despierta Gustavo Cerati Según dice la leyenda está en los barrios y en cantina, la peor de todas y la podan la vagina asesina Se calienta si la miran, se calienta si se acercan, se calienta si la rosa, se calienta si la tocan Que puta, nadie le quita ese nombre, puede convertir un maricón en hombre Y ponerle corriente pa' que se aje del tiempo, soltaré una sonrisa si deja tus cocos delitos Si termina con su novio solo pensar en pelarte, y siempre hay una puta razón pa' justificarse A diario se la cuida, se aplica un masaje, y apenas quería el corte más frecuente, el rebaje Y sé que alérgica el colón y que le gusta sin forros, el conal el revés pa' que se le dé más choro Acaparle adentro, no lo sueñen, no gusta, si se lo metes por delante, le va a salir por detrás Y a una puta, puta, nada la peor, no le importa el tamaño, jamás sentiré dolor Empezó con Pedro Juan y llegó con Carlito y hoy le faltó la otra amiga del piño para ser feliz En su escuela, el maracumo de excelencia, mi creencia, el ingenio técnica, pasarla peor en una forma polémica Puta, la niña no es muy tranquilita, puta, el padre quería una señorita Puta, pero que le hago hacer, igual a la mierda mujer que la hizo nacer Puta, la niña no es muy tranquilita, puta, el padre quería una señorita Puta, pero que le hago hacer, igual a la mierda mujer que la hizo nacer Se calienta si la miran, se calienta si se acercan, se calienta si la tocan, se calienta si la tocan Que puta, nadie le quita ese nombre, puede convertir un maricón en hombre Pasta Nostra, es que me encantan tus temas, porfa, agrégame a Facebook, porfa, porfa Es que quiero conocer a cualquier rapero que salga a las tocatas Y cualquier rapero con notado me sirve, y no es que me peleen, de verdad Lo que pasa es que me gusta demasiado el rap Puta Y quien, se atreve a ser nuestro enemigo, ni cien, no podrá ninguno conmigo Tenemos controlado el estilo, en la palma de mi mano amigo Y quien, se atreve a ser nuestro enemigo, ni cien, no podrá ninguno conmigo Tenemos controlado el estilo, en la palma de mi mano amigo Mi barro fue atados de Microfone Que entreno, sigue mi consejo, no juegues con fuego Llegaron los verdaderos, te suena mono en estudio Somos los dueños de esto No el rap, somos polos opuestos Yeah No No La maldice Poo Poo hace tatu Provocó De Roxy Forzando al maduro De oro como el sabio Manejó poligrafón y caminó como Kung Fu Mike Suena de hortazo Mi piano viejo suena blu Somos blanco Soy tu vecindario, mi hermano Hicimos rap a diario, más que extraordinario en el barrio Haciendo horario, loco, dime lo contrario Para tú, me debes diferenciarme de tú Raperos destrozados, descansando en hasta un Trata de opacar mi voz, mi sonido Pero es tiempo perdido, no hay que parar este ruido Atento camino, miro a todos los lados O sea hay un cocodrilo que mi flow se analizó Los copiamos pa' mi voz como un robot localizado Pero mi talento no te lo llevará contigo Y quién se atreve a ser nuestro enemigo Ni cien, no podrá ninguno conmigo Tenemos controlado el estilo En la palma de mi mano, amigo Y quién se atreve a ser nuestro enemigo Ni cien, no podrá ninguno conmigo Tenemos controlado el estilo En la palma de mi mano, amigo Mucho zoom, zoom, chocolate, ñata, reventada Boom, 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 boom poderoso como 10.000, luego llega la burla por la angustia débil, se descarta con cuentos falsos, mañana te pago la deuda de los culos solo por un polvito más entregaría a sus orgullos falsos, la depresión por no poder si conseguirlo, el sol se esconde y sigue un muerto muy vivo, el tráfico de los peras despierto a un, muchos muchachos en la cola por zum zum, cuídate la nariz, reventará bum bum bum, que como palo en llegar su pizza bum, ya, mucho zum zum, chocolate ñata reventada bum bum, su guataza be a vinagre, mucho bum bum, mucho zum zum, chocolate ñata reventada bum bum, su guataza be a vinagre, mucho bum bum, guataza be a vinagre, mucho zum, chocolate ñata reventada bum 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 La humanidad es babelato, agilidad la vida está compuática Promoramos con el juego turbio, pagas con vida el vicio y libera lo tuyo Asesinato, mató el tonto, lo supo manejar la franza Tiro bajo la mesa, dinero no alcanza, pagas la puerta No pareció tal la fuga, lo guacho en moto, la pata, todas las ratas se safunan Las mañas son los vicios, las cartas te avisan un riso Amigo, terminarás en el exquicio, los que saben estas hueá son los precisos Después decimos el personaje que se pasa en la película La vida es simple, nos complicamos, los cochinos siempre están buscando hundirse Para y reírse, no la venda tanto que te puede confundirse Los peces gordos por la hielga están buscando difundirse Ven, ven, mataron a Miguelito Por meter la cabeza es un tontito Ven, ven, mataron a Miguelito Por meter la cabeza es un tontito En la dedicación a un poeta urbano A los vientos del menos obsesionados por el rato Sin dedicar Me pico en un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap En 6, 4, 3, micro y traigan aquí Sin dedicar Me pico en un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap En 6, 4, 3, micro y traigan aquí Mundo, costa druk En el ritmo urbano, que se consigue tus beatbox Slick, flag, chap, nick and flop Audífonos y hip hop Pings son los mínimos y son más rancos Discos con dos pasos, un desinlace Creándose con el marzo, supe damsys con clase Poli, Poli, que enche la pelusa En la esquina con los guachos de freestyle, sule rima que ilusa De la posa, sale lítica confusa Algunas no le entienden porque de la lúpida se abusa La cruce, no huelta y se luce, el catch viene lo bueno que propuse Sin, sin debijar, me pincan un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en sí, fuerte, micro, ching, traigan aquí Sin, debijar, me pincan un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en sí, fuerte, micro, ching, traigan aquí Hoy los comienzos, en el momento intenso, serán líneas de tren con un ejército de raperos Obligando los refuerzos, la cosa en el tangible, rayado Kevin Nicola Que tiene la navaja, yo elico, la maldívola Sin, debijar, me pincan un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en sí, fuerte, micro, ching, traigan aquí Sin, debijar, me pincan un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en sí, fuerte, micro, ching, traigan aquí Mundo, el rap, en sí, fuerte, micro, ching, traigan aquí Harlem streets, they flooded in white powder Like those motherfuckers running away from the Twin Towers Gunshots rocked the earth like a media shower Bowling for Columbine Fair, giving the media power Innocence devoured like a chicken spot snack box Government cocaine cooked into ghetto crack rock Corrupt cops, false testimony at your arraignment Check to check, constant struggle to make the payments Working your whole life wondering where the day went The subway stays packed like a multicultural slave ship It's rush hour, 2.30 to 8 non-stopping And people coming home after corporate sharecropping And fuck flossing Mothers are trying to feed children But gentrification is kicking them Out of they building a generation of babies Born without health care Families homeless Thrown the fuck off the welfare Homicide Harlem, Blair, what's the problem? Homicide Harlem, Blair, what's the problem? It's like Cambodia, the killing fields uptown We live in distress and hang the flag upside down The sound of conservative politicians on television People in the hood are blind so they tell us to listen They vote for us to go to war instantly But none of their kids serve in the infantry The odds are stacked against us like a casino Think about it, most of the army is black and latino And if you can't acknowledge the reality of my words You just another stupid motherfucker out on the curb Trying to escape from the ghetto with your ignorant ways But you carried history at an illiterate stage And you can't raise a family on minimum wage Why the fuck you think most of us are locked in a cage? I give niggas the truth, cause they pride is indigent You better off rich and guilty than poor and innocent But I'm sick of feeling impotent watching the world burn In the era of apocalypse, waiting my turn I'm a Harlem nigga that's concerned with the future And if you're in my way, it'd be an honor to shoot ya Uproot ya with the evil that grows in my people Making them deceitful, cannibalistic and lethal But I see through the mentality implanted in us And I educate my fam about who we should trust Homicide, all of them, blah, what's the problem? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, amigo, yo quiero que tú siempre estés conmigo Me iluminan, me castigas cuando estoy contigo Y me abrazas y me abrigas cuando tengo frío Amigo, amigo, yo quiero que me tapes amiguito mío Ah, así, ah, así, ah, así, 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 así Tú y yo somos como nadie, nos queremos desde siempre Y nunca nos parecemos porque somos diferentes Aunque pase el tiempo, amigo, no te olvido Aunque pase el tiempo, amigo, no te olvido Aunque pase el tiempo, amigo, no te olvido No te olvido Como dice la trompeta Como dice la guitarra Como dice el acordeón Y esa rica batucada Este ritmo que yo llevo puesto en el ombligo Tú lo sientes en la sangre aunque esté dormido Mi amigo, amigo Yo quiero que tú siempre estés conmigo Me iluminan, me castigas cuando estoy contigo Y me abrazas y me abrigas cuando tengo frío Mi amigo, mi abrigo Yo quiero que me tapes amiguito mío Iré, 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 iré contigo, amigo Donde caliente soy Iré, 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 iré contigo, amigo Sigue mi corazón Iré, 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 iré contigo, amigo Donde caliente soy Yo quiero que tú siempre estés conmigo Iré, 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 iré contigo Me iluminan, me castigas cuando tengo frío Mi amigo, sigue mi corazón Yo quiero que me tapes amiguito mío Este ritmo que yo llevo puesto en el ombligo Tú lo sientes en la sangre aunque esté dormido Mi amigo, mi amigo Yo quiero que tú siempre estés conmigo Esto es pa' las perras que hablan mucho de la clica Ábranse a la verga que llegó la más maldita Aquí la Miss Daniela es la clica más fina Y las que no la crean que es altento y en la esquina Represento a las locas y el 3 en mi familia No somos mucha raza pero firmes pa' la riña Pues nos miran pasar y les tiemblan las patitas Vamos a calarnos pinches rucas mal nacidas Te muestren su calibre, verán que son culitas Póngase bien truchas que rifa el sur asesino No la hagas de pedo o se te acaba el camino Pura gente pirata lista pa' brindarte un tiro La que venga y la cague uno yo será su destino Camínenle pa' atrás o les tocarán vergasos Que traigo clica firme pa' xingar dos, tres bastardos Locas, locas, son las firmes jainitas Mica firme de esquinas y son estas xolitas Locas, locas, son tres en la familia Dejando un rap solero pa' levantar su clica Locas, locas, son las firmes jainitas Mica firme de esquinas y son estas xolitas Guachem fue la transa que comienza la amenaza De las locas tres de firme raza pesada Salte en el pinche y le vas al cago, no me hace nada Traigo listo el calibre pa' acabar con las entradas Empezando con estas rimas que aquí dejo para ti Y a la que le caiga el saco misami llega aquí Esta firme xolita escribiéndole hoy aquí Con los del sur asesino respaldo encuentro yo aquí Yo soy la Fernanda y he venido a acabarte Nos miras en la calle y burla ya no sales Mira no es un juego, es la pura realidad Ponte tu chamorra que he venido a acabar Con tu pinche mierda nunca me vas a cansar Que tu clica me cano más a la criticar Y para mi en las calles no existe un rival Me topan de espaldas pues de enfrente no la cuentan No corro en las peleas porque sé que me la pelan Locas, locas, son las firmes jainitas Mica firme de esquinas y son estas xolitas Locas, locas, su tres en la familia Dejando un rap xolero pa' levantar su clica Locas, locas, son las firmes jainitas Mica firme de esquinas y son estas xolitas Guachen fue la tranza que comienza la amenaza De las locas tres de firme raza pesada Sale del pinche y le vas al cagón no me hace nada Traigo listo el calibre pa' acabar con las entradas Empezando con estas rimas que aquí dejo para ti Y a la que le caiga el saco mi sami llega aquí Esta firme xolita escribiéndole hoy aquí Con los del sur asesino respaldo encuentro yo aquí Yo soy la Fernanda y he venido a acabarte Nos miras en la calle y un raya no sales Mira no es un juego, es la pura realidad Ponte tu chamorra que he venido a acabar Con tu pinche mierda nunca me vas a alcanzar Que tu clica me cano más a la criticar Y para mi en las calles no existe un rival Me topan de espaldas pues de enfrente no la cuentan No corro en las peleas porque se que me la pelan Locas, locas, son las firmes jainitas Mica firme de esquinas y son estas xolitas Locas, locas, su tres es la familia Dejando un rap solero pa' levantar su clica Locas, locas, son las firmes jainitas Mica firme de esquinas y son estas xolitas Locas, locas, su tres es la familia Dejando un rap solero pa' levantar su clica Locas, locas, locas